Hola chicas, bienvenidas una vez más a este sub canal el diario de Patti Pease. Hoy les traigo una reseña acerca de la nueva CC Cream de Mary Kay. Esta crema ya hace tiempo que salió a la venta y viene en 5 tonos. Este que yo estoy usando es en el tono Medium to Deep. Y es así el tono, así es la consistencia. Así es su consistencia. Que es el que a mi mejor me va. Esta CC Cream ofrece varios beneficios. Uno de ellos es de proteger la piel de los rayos del sol. Porque tiene un factor de protección del 15. También ilumina la piel al instante. Porque es una crema con color y deja una apariencia como si estuvieras maquillada. Esta CC Cream es para todo tipo de piel sin dejar sensación grasosa o sensación reseca. También tiene pigmentos minerales que ayudan a mejorar la apariencia de la piel. Mejorando las imperfecciones que tiene la piel. Mejora la tez de la piel sin una cobertura ligera como si estuvieras maquillada. Yo en lo personal la considero de cobertura media. Y me la aplico con una brochita de Mary Kay para maquillaje líquido como esta. También minimiza el enrojecimiento de la piel. Esta CC Cream está formulada con vitamina E y extractos botánicos que ayudan a mejorar la piel. También contiene extracto de sauce. El extracto de sauce ayuda a prevenir futuros granitos. Hidrata la piel por 10 horas. Formulada con ingredientes para hidratar la piel sin dejar la piel grasosa. Deja una piel de apariencia sana. Reduce también las líneas finas de envejecimiento gracias a los antioxidantes que contiene. Saben, me encanta este producto porque tiene el dispensador. Y se puede regular la cantidad de producto que uno quiera que salga. Sin derrames. Se puede traer en la bolsa sin preocuparse porque se vaya a derramar. El empaque es uno de los más bonitos que yo he visto. Y claro, que vale la pena probarla. Es un producto con 5 estrellas. Bueno chicas, es todo por esta reseña. Espero les haya servido. Y hasta el próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!